buenas tardes queridos amigos seguidores estamos aquí en el sur de polonia y vamos a entrar a un museo que acabamos de encontrar muy curioso mirar se llama mi sofro saco pane es un museo de rata nos han dicho que está curioso para los niños pero vamos a ver qué tal vamos a ver ahí están bajando las mamás con los niños nosotros como lo tenemos y te encuentras ya la taquilla valen 21 es lotis que son 13 euros 3-4 euros 4 euros al cambio aquí puede dejar las chaquetas porque hace un frío en la calle de mil demonios vamos a ver vamos a ver si entramos samuel samuel aquí está mirando y jazmina eran aquí los precios 21 es lotis no cada uno vamos a entrar a la rata ya estamos dentro del recorrido que por aquí todas las tonterías que inventan esta gente aquí una rata comiendo y una como una maqueta de un tren aquí supone que ahí está la casa ahí está la casa están las dos ratas ahí aquí hay en el helicóptero unas cuantas se ve que están calentitas por la lámpara hay como 10 ratas metidas dentro si te fijas aquí mamá mía no, no sé por qué quieren estar aquí no, mamá no las dos de aquí abajo como intentan ocupar una casa de rectil, de roedor ha visto esto en el helicóptero tienen frío y se van a la lámpara ven aquí, aquí se ve mejor están todas intentando escapar no, la verdad es porque está aquí la bombilla y les da calor aquí hay más como un poblado teleférico por aquí más casas vamos a seguir la siguiente habitación a ver qué tal vamos a la siguiente vamos a la siguiente la siguiente habitación a ver qué nos encontramos por aquí mira, ratas africanas esta intenta escapar como se abra la puerta verás cómo vamos a correr todo el mundo de las ratas mira qué bicharraca esta mujer está disfrutando del museo qué porquería mira de cerca esta está haciendo que sí, hombre, que sí me va a dar enfermedades según ella y estas son chiquitillas mirad aquí el creadero como la comuna 13 de Medellín la comuna 13 mirad, esta tiene más orejas que yo que ya es decir tiene dos buenas antenas parabólicas nada, vamos a continuar con el recorrido así vemos una recreación de lo que sería Avatar el planeta de Avatar aquí con la rata mirad esto esta está ahí montada haciendo ejercicio esta está ahí montada tenemos los niños flipando en colorines esta está aquí y en el otro lado una recreación de piratas del Caribe aquí como un barco, etcétera aquí mirad, más ratas Madre mía, que asco. De color negro estas, aquí no sé qué están planeando, comiendo. Aquí vemos el barco. Y... Aquí están una fiesta en el jacuzzi. Madre mía. Está a punto de suicidarse. La vamos a seguir. Esta mujer está encantada con el tour. Aquí vemos una gran escuela. Están comiéndose el queso. Se ha natado ahí al gato. Se ve que es el dueño de la tienda. Se lo están cartando al queso. Aquí vemos como una biblioteca o algo así. No sé, bueno, aquí hay cosas antiguas como teléfonos, máquinas de escribir, máquinas de coser. Máquina de guitarra, guitarra casa. Con su mesa y su tema. Aquí vemos esta marrata, marrata. Mira aquí dentro, la que hay montada, se ve que hay como una catedral. Esta está por aquí encima trepando. Y nada, vamos a seguir a ver qué nos depara esto. La verdad es que un poco es agradable. Pero para los amantes de la rata está bien, pero a mí que no me gusta tampoco. Pues no me está pareciendo nada interesante esto. Algo raro, pero no muy interesante. Me da aquí otra marqueta aquí llena de ratas. Con su dormitorio y todo aquí. Por si quieren dormir, su otro dormitorio. Estas ratas no sé de qué raza son, pues son diferentes a las anteriores. Los niños, esto no se callan. Están emocionados. Y nada, aquí está. Esta está graciosa. No se ve tan fea. Mira por aquí. Otro dormitorio. Aquí te ve que tienen frío y están todas ahí acurrucadillas. Así que nada, ya sabéis. Si venís por esta zona y queréis pie a algo extraño, ya sabéis, no dudéis en entrar. Aunque no son muy agradables las ratas, pero algo curioso que ver aquí en Polonia. Un saludo, compartir el vídeo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!